No te salgas del tema, ¿eh? Estábamos hablando de tu depresión. ¿A mí qué? ¿Que no me dijiste que te sentías mal? ¿O no me dijiste que te sentías mal? Sí. Bueno, eso es depresión. Mira vos. ¿Y por qué te sentís mal? No, por nada. Billy. ¿Qué? Mírame. ¿Qué? ¿Sabés que hay un muchacho que está loco por casarse con vos? No dice, doña, que esa no me lo trago. A ver si hay chabones y se va a querer casar conmigo de verdad, de verdad. Te estoy diciendo la verdad. Mentira. Es una gran mentira, porque todo lo que diga ese pibe es una mentira, porque flor de mentiroso. Te equivocas, porque yo hablé con él, o mejor dicho, él va a hablar conmigo. ¿Y qué le dijo? Me pidió que intercediera. Ay, doña Inter, que no me hablen. Difícil, que el único Inter que conozco es el de Milán, donde juega el Cholito Simeone. ¡Vos y tu fútbol! ¿Qué más le dijo? Y que te convenciera, porque él quiere pedirte que sea su esposa, pero no está seguro si vos estás enamorada de él. ¿Pero qué? ¿En serio se quiere casar conmigo? Si fuera por él, se casaría la semana que viene. Gracias, donita. No sabe la notición que me dio. Hola. Hola, querido, ¿cómo estás? Hola, querido. ¿Cómo te va? Bien, es un decir, qué sé yo. ¿Qué pasa? Sin embargo, se te ve muy bien. Qué raro, porque a vos también se te ve muy bien. Siempre se te ve mucho mejor de lo que decís que estás. ¿Qué quiere decir eso? Nada. ¿Y vos? Sí, mi amor. ¿Eh? Parece que el agua se mezcló con el aceite. No entiendo. ¿Y qué costó? Bueno, que lo estuve pensando y me costó mucho, pero ya tengo una respuesta. ¿Una respuesta a qué? ¿Que no le contó a su hijo? No. ¿Quiere casarse conmigo? Y yo me voy a hacer cargo del chico que está esperando, para que tenga la familia que yo nunca tuve. ¿Qué? Por favor, esa mujer está loca. Pero tranqui, sufrirte tranqui, que yo sé lo que le preocupa, pero no es cierto. Nosotros nos casamos por derecha, no por izquierda, ¿me entiendes? ¿Es cierto, cariño? Eh, yo, eh... ¿Vos qué? Vos tranqui, Lunga, eh, tranqui, que él va a ser mi maridito, pero se va a hacer cargo del hijo que estás esperando. Si no, lo mato. Yo sé lo que es ser guacha. Jamás jodería un pibe. Mili, por favor, ¿querés cerrar esa boca y contestarme a una pregunta? Ya sé lo que me va a preguntar. Si puede ser la madrina del casario. No. ¿Y vos te habló de casarse? Sí. Bueno, se lo dijo usted, que es lo mismo. ¿Por qué le pasa a daño? Se le atrofió en la cabeza. ¿Me lo acabas de decir? Mili, Mili, Mili. ¿Y qué no es, Sivo? ¿Qué dice? Que yo nunca te hablé de él. ¿Cómo que no? No, de Pablo. Es Pablo el que vino a hablar conmigo. Es él el que quiere casarse con vos. ¿Por qué no se deja de cuchichear en cara de todo esto? Sivo, ¿por qué no habla? Sivo, habla. Eh... ¿Y ahora de qué me disfrazo? No. Eh... En realidad... ¡Pasa! Pero a qué poco ha sentido el humor que tiene. Era un chiste, era un gag. Ah, entonces es un chiste lo del casamiento. No. ¿Cómo? Este, no, no. No es un chiste lo del casamiento porque es verdad que me caso, pero es un chiste que me caso con él. No entiendo, mirá. Porque me voy a casar con Pablo. ¿No es cierto, Pablo, que me voy a casar con vos? Sí, sí, sí. Sí, mire, estoy cansado de vos. Estoy cansado de que me uses como un títer, ¿entendés? Cuando estás mal, venés conmigo. Cuando estás bien, te vas con mi primo. ¿Qué es esto? Soy un tarado. ¿Qué soy? No, pero es que no, no me entiendo. No, pero nada, estoy cansado. Estoy cansado de esta relación, ¿entendés? Estoy cansado. Prefiero no verte más. No te entiendo. ¿Qué no entendés? Yo te quiero, Mili, te amo. Y vos no, es claro. Entonces me estás usando. No te alcanza con uno, ¿no? ¿Qué me querés decir? Te vas a tener que conformar con Pablo, porque digo, es mío. Ay, tú, yo mirá, vos, ¿y dónde lo compraste? Te pagaste muy caro, porque vos todo lo arreglás con la guita, ¿no? No te das la graciosa, nena, que no estamos jugando. Vos no me conocés. No sabés hasta dónde puedo llegar. Sin Ivo, mi hijo, me importa un pito. Así que si le pasa algo al bebé, vos vas a ser la culpable. ¿Entendés?